Oh, 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 ropa back mio Baby, a veces no duermo, simplemente pensando en nuestra historia Espero lo entiendas, con esta canción Dígame Luego que te perdí, yo he hecho por de nuevo tenerte aquí A veces ni duermo pensando en ti Esto me está matando Baby Luego que te perdí, lucho por de nuevo tenerte aquí A veces ni duermo pensando en ti No, no Aún recuerdo aquel 02 de mayo Cuando te pedí por primera vez la mano Recuerdo que dijiste, José, siento que te amo Y yo como un pendejo no te hacía caso Yo seguía disfrutando como un loco tomando con cualquier lo que abregando Recuerdo que dijiste, baby, me enteré de algo Yo no sabía qué decirte y me fui volando pensando De qué saber, de qué saber, de qué saber Oh, oh, baby, ¿por qué? Te fuiste de mi lado Yo quiero contigo una última vez sin contrato Luego que te perdí, lucho por de nuevo tenerte aquí A veces ni duermo pensando en ti Esto me está matando Luego que te perdí, no, no, no Comenzando de nuevo con nuestra historia A veces pienso y digo, ¿cuándo voy a hacer historia? Luego recuerdo y digo, que tú eras mi victoria Y por mi ignorancia, pasaste a la historia Cuando veo tu foto, recuerdo que el día Cuando por primera vez vi que te desvestí Estaba un poco loco, no sabía qué hacer Y luego en la noche, fue puro placer Lo había disfrutado como niño enamorado Luego digo, Dios, ¿por qué te he cambiado? Todas estas noches he llorado Por culpa del amor y de no haberte valorado Y tú te merecías un amor con cuidado Y por mi culpa, baby, esto se me fue de las manos Disculpa mi tensión, nunca fui a hacerte daño Espero me disculpes, baby, esto es de antemano Luego que te perdí, lucho por de nuevo tenerte aquí A veces ni duermo pensando en ti Esto me está matando Luego que te perdí, lucho por de nuevo tenerte aquí A veces ni duermo pensando en ti No, no, no Yeah, 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 yeah Dos productores Rapaba Music Dani Roma Portillo Music Rapaba Music No, 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 no Gracias por ver el video.